¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto darle la bienvenida a esta emisión de media cancha, miércoles cinco de septiembre, y bueno, pues nosotros nos acercamos a la fecha patria, la de dar el grito y estar obviamente, pues, como cada año motivados por celebrar un aniversario más de nuestra independencia. Entonces, bueno, pues, obviamente, un mes muy importante para todos nosotros los mexicanos. Y en materia deportiva y en noticias, bueno, pues la selección mexicana también ya se prepara, se perfila para lo que es, pues, estas dos fechas FIFA, estos dos compromisos, donde Ricardo El Tuca Ferretti será el encargado de dirigir a la selección mexicana. Enrique, ¿cómo estás? Carlos, muy contento, César, pues, parece que feliz de estar aquí. Sí. Pues, platicar esto que nos apasiona y nos gusta y, pues, no sé, otras cosas. Se nota que es fecha FIFA, estás feliz. ¿Por qué? Porque han perdido en tus chivas. ¿Cómo estás, César? Hola, Enrique Carlos, amigos de media cancha. Sí, y más contento va estar porque el fin de semana segurito chivas no pierde. Sí. Y a Liga. Y a Atlas. En Liga, porque capaz que pierde un clásico. Ah, sí, claro. Pero en Liga no va a perder, seguro, seguro. Bueno, pues, ¿les parece si arrancamos con la Chofis? Claro, ¿verdad? Está muy contenta y emocionada por enfrentar al Real Madrid, en caso de que venza un equipo del oriente del mundo. El campeón de Asia. El campeón de Asia. Javier Eduardo Lachofis López afirmó que el plantel de Guadalajara tiene la calidad suficiente para encarar el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos. Sin importar si en semifinales se encuentran al Real Madrid. Además, Lachofis recalcó que jugar contra la escuadra merengue es un sueño para el equipo y para él. Pues que emociona, una ilusión, una ilusión para mí, para mis compañeros y más porque es un sueño jugar contra el Real Madrid. Sí, obviamente, desde que supimos que íbamos a estar en el Mundial de Clubes y mi cabeza siempre pensó, está pensando en que voy a jugar contra el Real Madrid. Es un sueño para mí y para mis compañeros también enfrentarlos. Este equipo, a pesar de los malos pasos que hemos tenido, este equipo está para grandes cosas, ya lo hemos demostrado y bueno, hay que seguir pensando en que vamos por hoy el camino. Le doy la razón en que todo futbolista en su momento sueña o todo el que quiere ser futbolista sueña en jugar contra los grandes y con los grandes. Entonces, jugar contra el Real Madrid, digo, si a Messi le ilusiona jugar contra el Real Madrid, enfrentar los derbis, los clásicos, que no le ilusiona. No, pero a Messi le ilusiona el derbi como tal, no, lo que encierra el partido, no, no creo que la admiración. Ah, no, 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 pero si le ilusiona en frente. Es el no. Me imagino que no es lo mismo levantarse un fin de semana. No, claro, claro, pero por el partido en sí, no. Por los goles que va a meter Messi, todo, claro. Pero por el partido, no, no por los personajes en sí. Y Chofi, sí, es una admiración así de, ay, voy a ver a Gareth Bale. Es ese tipo de cosas. Es distinto. Pues se le notan las palabras que es más o menos por ahí, ¿no? No sé si vas perdiendo o al revés. Hay quien lo puede convertir a lo mejor en una motivación de, ah, voy a dar este. Para que me vayan. Lo que nunca di contra, pues no que me contraten, sino luciste contra tus ídolos, ¿no? A lo que nunca di. Pues a lo mejor sí, pues es que a lo mejor no sé. Lo que doy cada cinco o seis partidos. No, más. Yo creo que son uno o dos partidos de esos por torneo. A lo más. ¿De lo mejorcito que da? Sí, sí, sí. ¿Para renovar? Ah. Sí, de eso va renovando contratos, ¿no? No, y ilusiones a los aficionados. Ah, ah, yo pensé que hablabas del contrato. No, no, a los aficionados. Marcan los goles y otra vez los aficionados, ah, ya. Algún sector, hay otro sector reventador, ya ves cómo es la afición de Chivas. Y Pepe Cardoso, que también. No, pero él dice paso a pasito. Y yo creo que es lo más lógico, ¿no? Sí, claro. Pensar primero, no quedar fuera con un asiático. Sí, claro, es que hoy la ilusión es muy grande en millones de personas, pero aficionados, vaya. Claro. El técnico del Guadalajara mal haría en estar pensando en Real Madrid cuando todavía no sabe ni contra quién va en la primera ronda, ¿no? Si este equipo del oriente fue en parte de China, si alguien tiene aficionados y por millones, pues son los chinos. Sí. Sí. Son miles de miles, ¿no? Y de millones también. ¿Qué población tiene China? 1.200. 1.200 millones. 1.200, 300 millones. Sí, híjole. Mira, por si hubiera algún. Ahí sí no puedes comparar tus ¿cuántos millones de chivarmanos? Cuarenta. Entonces. No, no, bueno, es el país más poblado del planeta. Pero sí, Cardoso es muy mesurado. Hace bien en pensar en que primero, lo más importante de todo es el debut. Porque si pierdes ahí, pues ya que Real Madrid ni que nada. Pues no. Vamos con Pepe Cardoso. Luego de saber el sorteo en el Mundial de Clubes, el estratega del Guadalajara, José Saturnino Cardoso, indicó que tendrán que ganar al campeón de Asia para pensar en el Real Madrid. Seguramente si nosotros no dejamos escapar el primer partido, el enfrentamiento con el Real Madrid no lo vamos a lograr. Entonces, siempre hay que ir paso a paso, saber el primer partido es es fundamental. Lo que sí, bueno, los asiáticos últimamente sus ligas, Japón, no se diga China, están llevando futbolistas. China le está metiendo mucho billete, mucho. Tampoco no descartemos la idea de que el nivel del fútbol asiático no esté como para no pelear con el fútbol mexicano. Ese va a ser el campeón de la zona. Sí. O sea, no es un equipito ahí. No. No, es el campeón de la zona. Sí, que la edición pasada a la América le tocó un equipo asiático, el que lo deja fuera, ¿no? Entonces, no es nada sencillo. Primero hay que pasar la primera frontera y después pensar, ¿no? En el Real Madrid. Y de seguro ellos también estarán muy interesados en enfrentar al Real Madrid. Así es. ¿Sabes? Y bueno, ya se descartó la idea de traer a Marco Fabián. Pues sí, ya estaba descartada desde que nació. Fue la misma de Alaniz, ¿no? Lo mismo. Vamos a darle a la gente. Pues es la directiva por quedar bien, por decirle a la gente, mira, yo le ofrecí, pero no quiso venir, pues ya no es mi culpa. Ah, claro que es culpa de la directiva, hombre. Si este equipo está planeado con las, con los pies. Ah. Iba a decir con las patas, pero no esos de animales, ¿no? No, con los pies. Desde ahí, la directiva lo hizo mal y ahora quiere lavarse las manos, sobre todo en el caso de Alaniz. Sí. Fue muy evidente cómo José Luis Siguera quería lavarse las manos y decía, no, mira, la institución ahí está, la puerta ahí está, esta es tu casa, ¿no? ¿Cuál? Después de cómo lo trataron, y el caso Fabián, igual, simplemente no había con qué pagarle, no había, no se le podía llegar ni cerquita al salario que tiene en Europa. Tanto así que el equipo alemán entra en Frankfurt, dijo, no, pues no sabes qué, no, no lo soltamos. Claro. De esa, de esa, de qué magnitud habrá sido la propuesta económica que diga, no, mira, mejor que no juegue, aquí le pagamos. Pues sí, imagínate lo pobre que era la oferta. Prefirieron dejarlo en la banca. Claro. José Luis Siguera, director general del Guadalajara, descartó la llegada del volante Marco Fabián para reforzar al equipo de cara al Mundial de Clubes a celebrarse en diciembre en los Emiratos Árabes Unidos. Pues sí, lo buscamos, estuvimos, te digo, muy serios, muy cerca, pero bueno, al final Marco quiere, él estar en Europa y aunque sea, puede ser un poco tarde, digamos, a su equipo porque estuvo con las emociones en la cirugía. Pero bueno, le abrieron la puerta, lo van a tomar en cuenta y se pusieron de acuerdo y bueno, no viene con nosotros a pesar del interés y de la buena oferta que hicimos. Bueno, donde parece y todo indica que se les cayó al 100% es a la gente del Atlas. El caso de Pinilla no se dio. Si les parece, vamos con la nota y regresamos a platicar porque al Atlas siempre le pasa lo mismo. Luego del cese de Gerardo Espinosa, el Atlas parece haber encontrado director técnico. Se trata del argentino Ángel Guillermo Hoyos, solamente falta cerrar el acuerdo para presentarlo. Hoyos es un conocido de la hora presidente deportivo de los zorros Rafael Márquez, ya que estuvo al frente de las juveniles del Barcelona. El estratega nacido en Córdoba traería consigo al chileno Mauricio Pinilla. Sin embargo, el delantero no será refuerzo de los rojinegros para la apertura 2018. A través de un comunicado, Atlas informó que la directiva se reunió con los representantes del jugador para su contratación, pero debido a razones ajenas, no fue posible seguir con las negociaciones. Pinilla demandó a la U de Chile, último equipo en el que militó, por despido injustificado, por lo que no se le puede entregar su carta de liberación. Bueno, todo parecía que iba bien. Después, yo creo que el área de inteligencia se dio cuenta que tenía un problema. ¡Hombre! El jugador. Pequeño error, no haberlo visto antes. Y lo regresaron de la Ciudad de México, lo regresaron a su ciudad de origen. O sea, llegó a la Ciudad de México. Sí, ahí le dicen, sabes que siempre no vas para atrás. Oye, ¿y quién pagó el boleto de avión? Tampoco. El Atlas. El Atlas. Atlas lo pagó, sí, seguro, 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 Atlas se lo pagó. Tenía ganas de hacer una... Yo creo que inteligencia deportiva debería cortar ya su nombre por la mitad. ¿Medio inteligencia deportiva? No, quitarle inteligencia y pónganle gente deportiva. Son gente. Son nuevos programados. Inteligentes no sé, pero gente sí son. Entonces, que le pongan gente deportiva nada más. Bueno, pues ya se les cayó una más a los rojinegros del Atlas. Hay que esperar el caso del técnico. Si se da, no se da, cuándo se da. Y lo dicen, que hasta que no tengas amarrado algo, hay que hablarlo. Claro. No tiene caso estar especulando con notas y con nombres. Claro. Bueno, el que no especula, nada, es Hernán Cristante. ¿Qué tal? Que mejor se va a callar. A ver si es cierto. Luego de la expulsión en el encuentro que Toluca derrotó a Santos, el director técnico de Los Diablos Rojos, Hernán Cristante, quedó en desacuerdo ya que lo calificó de inmerecida. Sin embargo, dijo que tenía que cerrar el hocico. Avergonzado por otra expulsión más. Totalmente inmerecida, injusta, pero no aprendo. No aprendo, tengo que cerrar el hocico. No tengo que hablar, no tengo que participar tanto con línea, con el cuarto, porque realmente no dije nada. Cansé a línea, me parece, o al cuarto de hablarle cosas. Ay, Cristante. Tú le decías desde hace rato que Cristante, desde que él mismo dijo que ya se iba del equipo, ¿no? Y después, no, mejor no me voy. Sí, ya se está agarrando la costumbrita esta de la golpe, ¿verdad? De amenazar, de amagar, que ya me voy, ya me voy. Se vaña, que se vaya. Sí, ¿para qué amenazan? Ahora, acepta que es una piedrita en el zapato para cualquier árbitro. Por supuesto. Y ya ves que tuvo un problema con el Pío Herrera, y luego sus declaraciones, sus expulsiones, o sea, ya se empieza a convertir, si no es que ya lo es, un problema para la institución. Oye, una figura que debe ser, pues no sé, no digo intachable, pero bueno, un ejemplo a seguir, en cordura, en pasión, en tranquilidad, en gobernarse a sí mismo, resulta que es el primero en exhibirse. Pero se están acabando esos técnicos. Pero será de los últimos, ¿eh? No, no, que es el caso de los técnicos que describían. Ah, de cordura, claro. No, no, ya el caso, por ejemplo, de Mesa, de Bucetich, todos ellos que son así, tranquilos, mesurados, ya no hay. Sí, ya no hay. Se están con... Y suele pasar, suele pasar, a no ser uno o dos por ahí, pero los extranjeros son los que marcan la pauta con respecto a este sistema de amenazar y de no irse, de amagar, pero a la mera hora suelta, o sea, no sé. Pero qué bueno por el cristalante que reconoce y ojalá le funcione, ¿no? Bueno, qué bueno. Vamos con esta nota de Jürgen Damm, que habló, menosprecia al equipo de Andrés Guardado allá en España. No, hombre. El jugador de Tigres, Jürgen Damm, aceptó que equipos del viejo continente preguntaron por él, pero al parecer, nadie le llegó al precio. Al menos, eso dejó entrever, asegurando que los felinos están por encima de varios equipos europeos, incluso del Betis. Pues no, en ese aspecto, la verdad, yo siempre lo he dicho, y no lo digo porque ahí viene con la institución, pero Tigres está muy por encima de muchos equipos, incluido el Betis. A nivel institución, afición, sueldo y todo lo que representa Tigres es mucho más que muchos equipos, entonces yo estoy muy contento aquí. Si en algún momento se da algo, yo creo que el primero que va a decirlo es Miguel Ángel, como corresponde, él siempre ha sido muy, muy, este, en esos aspectos siempre él sale a dar la cara, sale a decir las cosas. Y bueno, yo siempre he estado 100% enfocado en Tigres, estoy en una institución muy grande, en la que la competencia al día a día es muy, muy intensa, entonces siempre estoy aquí mentalizado. Si hay algo, se resolverá entre la directiva y mi representante, pero yo, a mí nadie me ha dicho nada, yo estoy 100% metido en Tigres, este, tratando de ganarme un lugar, muy comprometido, muy feliz, con un contrato largo, entonces a mí lo que más me importa es ganarme un lugar acá en Tigres, seguir ganándome la confianza de todo el cuerpo técnico del profe Tuka, y bueno, para mí lo más importante va a ser ser titular aquí la selección y lo de Europa va a llegar en su momento, ahorita yo trabajando al 100% y tratar de estar físicamente al 100%. A ver, ¿qué necesidad tienes? Nada, pues que hable bien del equipo, que ahora se siente muy a gusto. Puede ser, puede ser que no le lleguen al precio, pero, oye, el hecho de que un equipo europeo se fije en ti. Claro. Oye, pues está bien, agradezco mucho el detalle, ahora tengo contrato. Y tienes que ser respetuoso, ¿no? Claro, o sea, imagínate, o sea, que voy a jugar al Atlas, por ejemplo, que diga alguien, no, ¿verdad? Tienes que ser respetuoso con la institución. ¿Tiene que ver el Atlas en esto? No, diciendo que alguien quiera contratar de fuera y que diga yo que, pues, el Atlas, ¿no? Agradezco mucho el detalle. A lo mejor mande a Monterrey, andele ya. Bueno, vamos con Roberto Molina allá a Monterrey. ¿Qué tal, amigos de Media Cancha? Les saludamos desde la Sultana del Norte. Monterrey tiene una situación bastante complicada en esta etapa del campeonato, y también, hablando de los recesos, cuando hay alguna fecha FIFA, le ha afectado mucho a este conjunto. Sin embargo, ahora hay que dejar en claro que parece ser que le puede venir muy bien. ¿Por qué? Porque venía de dos resultados bastante malos, un empate en casa, una derrota de visita en el último momento, y, pues, sin ofrecer un buen partido, al final de cuentas, bueno, esto le complicaba las cosas a Diego Alonso, que también a media semana, por ahí en el partido de lo que fue la Copa, tuvo algunas dificultades con un jugador de la plantilla. Al margen de esto, porque es algo normal en cualquier equipo, bueno, era una situación que complicaba el ambiente en el Monterrey. Pero ahora viene un descanso, se le da un claro descanso a todos los jugadores, van a llegar con renovados bríos a su trabajo, y esto, pues, bueno, puede ser algo que incentiva al equipo en ir al frente, en cerrar filas, y realmente, pues, ahora sí, entender lo que quiere el técnico Diego Alonso en su sistema. ¿Por qué? Porque todavía no se le ve, no se le ve la mano de la estratega, o a lo que quiere, porque si el equipo toca mucho, tiene mucha posesión de balón, pero no se avanza, y no hay mucha presión. Para Mediacalcha, le saluda desde la Sultana del Norte, Luis López, en la cámara, reportero, Roberto Molina Hernández. Bueno, saludos para Roberto Molina. Saludos. Es apasionadísimo. ¿De los rayados? De los rayados de Monterrey. Se le notan las rayas. Un saludo. Lainez y Alvarado, los juveniles de la selección, ¿no? Sí, una selección plagada de jovencitos, porque el Tuca, ya lo habíamos dicho, está pensando ya en un proceso largo, que no sabemos todavía si lo va a continuar él o no, pero por lo pronto está sentando las bases para que la selección se ponga a pensar en cuatro y ocho años a futuro. Vamos a ver el reporte que nos tiene el pintor desde la Ciudad de México. Amigos de Mediacancha.com, un saludo desde la Ciudad de México, desde el Centro de Alto Rendimiento, donde sigue el trabajo de Ricardo el Tuca Ferretti con esta selección muy juvenil, pero con mucha calidad y capacidad. El día de hoy algunos aspectos abiertos a los medios de comunicación y posteriormente conferencia de prensa con jugadores con mucha capacidad como Roberto Alvarado, Diego Lainez, el joven Angulo de Santos y desde luego Eric Aguirre de Pachuca. Vamos a escuchar justamente lo que hablaron respecto a este cambio generacional y la oportunidad que les está dando la Federación Mexicana de Fútbol y en este caso el Tuca Ferretti. Yo creo que tenemos un gran entrenador al que aunque sean pocos partidos que tengamos con él, le vamos a sacar todo el provecho posible ya que es una persona que tiene muchísima experiencia. En tan pocos días hemos aprendido muchas cosas sobre el fútbol y sobre cómo llevar a cabo cositas en la cancha y que al final terminan siendo una gran ventaja y pues yo digo que está bien porque es una persona que tiene mucha experiencia y que podemos sacar el máximo aprendizaje posible. Dos partidos, bueno, bastante importantes. El primero contra Uruguay. Creo que va a ser un partido complicado y yo creo que representa mucho para nosotros. Si nos toca jugar creo que, bueno, va a ser nuestra primera oportunidad de demostrar que queremos tener un lugar acá en la selección mayor y bueno, aprovechar al máximo como lo hemos dicho, disfrutar el momento y sobre todo divertirnos obviamente siempre con responsabilidad para para que, bueno, son dos partidos importantes y y nos sigan tomando en cuenta acá en la mayor. Vale la pena señalar, el jueves viajarán a Houston, Texas, para el viernes encarar su primer partido ante la selección de Uruguay, posteriormente será el sábado cuando terminen por viajar a Nashville y ya el domingo seguirán trabajando para el martes enfrentar a los Estados Unidos. Para Mediacancha.com desde la Ciudad de México les informó José Luis Cuevas. Pues la prueba o el compromiso no es un flanecito. No, no meten bien la pierna. Y no viene una selección uruguaya desdiasmada. No, le faltan algunas figuras obviamente como cualquiera, pero trae este, trae a Luis Suárez. Trae a Luis Suárez entonces. ¿Qué más quieres? No, es un buen equipo, es muy competente de Uruguay, uno de los equipos que lo ha hecho bien en los últimos mundiales, pero para México es una buena prueba para sus jóvenes, para ir midiendo, sobre todo más allá de lo futbolístico, lo mental, a ver qué tan preparados están para ponerse una camiseta de tanto peso como la de la selección, como para pararse en un escenario de ese tipo ante un rival que en teoría es bastante competente. Hay que verlo, yo, yo creo que va a ser bastante interesante. Yo creo que, no sé, pienso que México le iría muy bien con esta nueva, hablemos estructura. Si saca un empate, le va bien. Si saca un empate, le va bien. Para mí. Más allá del resultado, sí, yo creo que más allá del resultado, hay que ver qué tal funciona esto, sobre todo visualizando lo que pueda ocurrir en cuatro años, ¿no? Yo creo que hoy hay que empezar a ver. Todos los equipos que estrenan jugadores nuevos, su mayoría normalmente tienen un bajón bastante fuerte. Sí, debe ser. Tienen que amarrar, tienen que hacer grupo, tienen que hacer un equipo, esperando que no sea tan contaminante como creo, y así lo, así lo pienso, el que tuvo la selección mexicana en Rusia. Contaminante en el sentido que ya manejaban las piezas, los jugadores se apoyaban entre ellos mismos, cuando la verdad estaba por demás que más de tres pudieron haber salido de ahí, ¿no? Claro. Pues así es. Bueno, Ramí Veravides nos presenta una posible alineación de la selección mexicana. ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles, les presentaremos el once ideal de media cancha que tendría que utilizar Ricardo el Tuca Ferretti frente a la selección de Uruguay el próximo viernes en este partido amistoso. En la portería, obviamente, con el portero de mayor experiencia, Guillermo Memo Ochoa, que atraviesa un gran momento. En la defensa central, Exxon Álvarez, junto Osvaldo Alaniz. Por la lateral, Luis El Chaca Rodríguez, este jugador de los felinos, y por el otro lado, Jesús Gallardo, aunque su participación está en veremos por esa lesión que tiene. Ya en el medio campo, Eric Elguti Gutiérrez, quien recién firmó con el PSV y seguramente estará motivado, y por el otro lado, el jugador del Guadalajara, Orbelín Pineda. Ya como volantes, pues mucha velocidad, obviamente, con Elías Hernández, que pasa un increíble momento con la máquina cementera de Cruz Azul, y por el otro lado, Irvin El Chucky Lozano, que a pesar de que la edad que tiene, sabemos que ya tiene la experiencia de un mundial de Rusia dos mil dieciocho, ya en la parte delantera, estamos viendo a Alan Pulido, y por el otro lado, a Raúl Jiménez. Así, el once ideal de media cancha para enfrentar a la selección de Uruguay, ya decidirá el Tuca Ferretti aquí en la línea, en este partido. Continúe con nosotros. Bueno, selección plagada de juveniles, de buenas opciones, y que debe de cuajar, empezar a cuajar a partir de ya. Esta alineación que plantea Noemí no es mala, hay que verla, es un equipo muy ligerito, muy dinámico, la mayoría de los jugadores son de esas características, jóvenes, rapiditos, puede ser una selección muy ligera, que haga las transiciones muy rápido, hay que verlo, insisto, hay que verlo ya en acción, a ver qué tal. De entrada, no pinta mal. Ojalá tenga, pues, buen arranque la selección mexicana, y bueno, pues nosotros, obviamente, aquí en Media Cancha, le vamos a estar llevando toda la información las 24 horas del día. Enrique, ¿nos vamos? Vámonos, mucho gusto. César. Gracias, hasta la próxima. A nombre de todos mis compañeros, pásala muy bien, y lo invito a que siga en compañía de MediaCancha.com. País de la Libertad. País de la Libertad. ¡Vamonos! País de la Libertad. ¡Vamonos! ¿Vamonos! Vamonos! Y lo invito a la selección de la